Son dos rosas, una blanca y otra roja, es la blanca, la pureza y la roja, mi pasión. Esas rosas que yo tengo para darte, llevan todo lo que siento son, mi vida, te las doy. Y alguna vez, si triste estás, lejos de mí, te dirán que mi amor por ti no morirá. Tu libro aquel las guardará y un día al fin las verás, y otra vez a mí, tú volverás. Son dos rosas, una blanca y otra roja, es la blanca, la pureza y la roja, mi pasión. Son esas rosas que yo tengo para darte, llevan todo lo que siento son, mi vida, te las doy. Hoy, que alguna vez, si triste estás, lejos de mí, te dirán que mi amor por ti no morirá. Y un día al fin las verás, y otra vez a mí, tú volverás. Si alguna vez, si triste estás... Tu libras de mí, tú volverás. Así que me gustó, si triste estás. No hay un día al fin las verás. Mi querés son. Así que me gustó, si thanks a ti y con más. No hay un día a mi saludo.